Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os voy a hablar sobre Glossy Box que bueno, la verdad es que no lo conozcáis es una página de internet en la cual pagando 10 euros todos los meses te mandan a casa 5 muestras sobre productos de maquillaje, para el pelo cremes hidratantes, colonias cada mes van variando, ¿vale? Entonces os voy a hablar de la caja de este mes, que es la caja de San Valentín, Rosita y os voy a hablar de los productos que me han tocado a mí este mes lo primero que encontramos es una tarjeta que te explican un poco la temática de este mes, de que va dedicada y detrás te vienen los 5 productos que son los que vienen en la caja cada mes luego como regalo hace este mes San Valentín, una piruleta muy buena y bueno, sobre los productos que vienen, el el primero que viene es un agua perfumada de agua calma de Álvarez Gómez Balneario es un agua perfumada con esencias de jazmín y gardenias yo no soy muy fan de este tipo de bueno, de colonias de agua perfumada pero bueno es una muestra, no está mal para probarlo unos días bueno no he salido yo muy contenta con esta pero vale esta sí que viene en tamaño de muestra son 40 mililitros y el tamaño original son 135 mililitros y vale 22 euros vale luego lo segundo que viene es una crema de emulsión ligera de la marca PE Plus esta sí que he probado hay algunos otros productos de esta marca me encantan porque se absorben súper rápido hidratan muchísimo y estoy muy contenta además viene con tamaño original del producto y este vale 20 euros así que de sobra pagas te sale rentable los 10 euros que pagas al mes de sobra esta además es hidratación duradera para pieles normales y mixtas así que estupenda para mí la he estado probando y de momento estoy súper contenta con ella me absorbe muchísimo me regula bien la grasa durante el día así que cuando se me gaste fijo volveré a a por ella a utilizarla según te pone en la caja pues una emulsión de textura ultra ligera y libre de grasa que restablece una perfecta hidratación celular y la mantiene su uso proporciona una sorprendente sensación de suavidad y bienestar bueno es eso así que yo con esta crema así que estoy muy contenta las que tengáis las pieles normales o mixtas ir probarlas que verdad que os va a gustar muchísimo luego lo siguiente que viene es un gloss lo tengo aquí de la marca Abel yo esta marca no la conocía así que es la primera vez que la que lo veo es un gloss simplemente da un poquito de tonalidad no es moradita del todo vale solamente da un poquito de brillo y la verdad que bueno a mi si me gusta bastante es muy cremosito no es nada pegajoso como mucho el gloss y no se lo llevo siempre en el bolso estoy muy contenta con el y este también viene en tamaño original que vale 6 euros no se donde lo venderán si lo sabéis vosotros me lo decís porque no no tengo ni idea de donde los donde los podré encontrar aquí en España bueno lo siguiente que viene es una crema para las puntas del cabello de la marca Broa Air vale este es el nombre de la marca y bueno según ya te ponen aquí repara lisa y sella las cutículas capilares suaviza el cabello y facilita su peinado yo lo he utilizado porque tengo las puntas fatal uso un montón de productos para ellas y no he encontrado ninguno que me guste o que me valga así que lo he estado probando ya hace una semana y estoy muy contenta con él noto que las tengo un poquito más hidratadas no se me quedan tan secas como las solía tener antes así que lo más seguro pues cuando se me acabe iré y compraré lo compraré otra vez porque la verdad que estoy muy contenta con él este también viene en tamaño original que vale 11,90 vale y luego ya por último es una crema de manos de la marca Natural Rose y bueno esta crema de manos a ver os la enseñe vale es una crema de manos que lleva retinol y Q10 vale en combinación con antiinflamatoria del extracto de flores de rosa búlgara y el agua natural de rosas penetra rápidamente la piel y estimula su energía natural de esta forma contribuye a la regeneración de las células y permite que el cutis se conserve suave y terso durante más tiempo yo la he estado utilizando sobre todo esta semana que ha hecho un frío horrible o sea las manos se me quedaban agrietadas fatal además es que me llegan hasta heridas y me duelen así que la he estado probando y estoy muy contenta huele súper bien se queda la piel muy suave la absorbe muy rápido así que bueno si conocéis esta marca yo es que no sé tampoco dónde la venderán pero bueno si conocéis esta marca probarla porque yo estoy muy contenta con ella y esta pues también viene en tamaño original que son 75 mililitros y vale 6,60 bueno pues esto es lo que ha venido en la caja de este mes de San Valentín hablaros un poco más de lo de Glossy Box una vez que si os hacéis socias hay dentro de vuestro perfil hay un beauty profile que os hacen preguntas sobre qué productos os interesan más qué colores os gustan el tipo de piel entonces cada mes viene una caja específica para vosotras no es una caja general para todo el mundo entonces está yo estoy bastante contenta con ello porque sé que cada mes los productos que me vienen a mí son pues como la crema hidratante se especifica para pieles mixtas la he pedido también cosas para el cabello pues me ha venido en las puntas lo único que no me ha hecho mucha gracia es lo del agua de Colonia pero bueno lo demás estoy súper contenta este mes así que nada más si queréis ver la página os voy a dejar el enlace tanto en el cajetín de abajo como en la página web y aparte la página web os dejaré un enlace de la página de cada producto que viene este mes para que os metáis y echéis un ojo los productos que tienen por si acaso queréis probar alguno bueno pues nada más esto ha sido todo en este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!